¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo este maquillaje súper fácil de hacer, súper sencillo y muy muy bonito. Espero que les guste. Es un maquillaje para salir de comida o para salir una tarde con nuestros amigos. Espero que les guste mucho y si quieren ver cómo me lo realizo, sigan viendo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!